tenemos al señor árbitro ya esté concentrado ya un poquito antes de este gran partido aquí el partido de béisbol este gran partido acá bueno a vistiendo negro aquí el señor árbitro ahí está dando las últimas instrucciones a la meca y aquí tenemos alacranes américa de rojo alacranes de moradito y negro así es que ya estará dando las instrucciones señor árbitro para que le jueguen bien ahí que no haya ningún contratiempo ahí que no haya muchas marcas muy fuertes buscar un partido digamos parejito y libre de muchas interrupciones